La patria no se vende, se ama y se defiende. En manos de lucha, reciban un combativo saludo de los pueblos originarios a la orilla del ex lago de Texcoco. Hoy es un día de lucha, es un día de la dignidad del pueblo mexicano, es el día en que como pueblo nos unimos en una sola voz. La patria nos convoca, la patria nos une en una sola causa, por la defensa de la vida, del agua, la tierra y todos los derechos humanos a los que tenemos derecho como herederos de esta tierra, no a los proyectos neoliberales como el aeropuerto. Ese proyecto que desde que inició en 2001 ha llevado a nuestro territorio muerte, sangre, tortura, violencia, encarcelamiento, persecución, terror a nuestros pueblos. Es el terror y el despojo de estos proyectos neoliberales. Hoy, también, hermanos, es un día de denuncia. Somos la voz de nuestros hermanos de Ayotzinapa. Somos su voz. Tenemos que seguir en pie de lucha por ellos, por todos nuestros hermanos asesinados en el 68, por todos los estudiantes masacrados, por defender uno de los más elementales derechos humanos a la educación, por todos ellos, por el pueblo de México. Estamos en pie de lucha. Por todos los pueblos originarios. Hoy, hermanos, levantamos la voz. Y desde aquí traemos el mensaje de Atenco. Este es el mensaje. Tierra y libertad. Tierra sí, aviones no. Tierra sí, aviones no. Tierra sí, aviones no. Aviones no. Es un verdadero honor y todo un orgullo estar aquí, codo con codo, con cada uno y una de ustedes, compañeros. Tierra sí, aviones no. Tierra sí, aviones no. Tierra sí, aviones no. Tierra sí, aviones no. Tierra sí. Porque nos iban a decir, vándalos. Que porque el 2 de octubre esa manifestación solo es violencia. Hoy les demostramos que están equivocados. Hoy les demostramos que aquí asistieron un chingo de estudiantes, de maestros, de trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, porque son dignos y no se tragan el discurso y el fuego de Osorio Chong y también les mandamos un saludo solidario a todos nuestros hermanos normalistas sobre todo a los de Ayotzinapa porque sabemos, hemos vivido en carne propia el horror de una masacre y les decimos que nuestras palabras no son vanas y están huecas cuando juramos que mientras ellos sigan en la lucha nosotros seguiremos con ellos hoy estamos aquí y no importa si nuestro grito de lucha es un Goya o un Welum si es un muerte al estado o un hasta la victoria siempre hoy lo que nos une aquí es la memoria histórica y esta es nuestra mayor victoria porque a 46 años estos genocidas priistas no han podido borrar esa memoria y jamás la borrarán y por eso tienen tanto miedo de que hoy estemos aquí campesinos, amas de casa estudiantes, anarquistas, socialistas, politécnicos y les mandamos y les mandamos una pequeña advertencia a Peña Nieto, a Padres, a Mancera les decimos que este machete zapatista sigue vivo que este machete será blandido desde Bicam, a Tabachajón, de Cherán, a Tenco de Ayotzinapa, a Xochicuautla y gritaremos con Cajeme y con Canec con Magón y con Zapata ¡Viva tierra y libertad! ¡Viva tierra y libertad! ¡Viva tierra y libertad! ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Esos políticos! ¡Liberdad! ¡Esos políticos! ¡Liberdad! ¡Y también! ¡No se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Y también les decimos que no pararemos hasta encontrar justicia para Alexis Benumea para el profesor, el compañero Cuy y hasta encontrar a Teodulfo Torres Soriano y a todos los desaparecidos ¡Gracias compañeros! ¡Hombro con hombro! ¡Codo con todo! ¡El Poli, UNAM, Ayotzinapa! ¡Somos todos! ¡Gracias!